Bueno, en este momento nos encontramos muy contentos, son muchos proyectos que tenemos en ejecución. Tenemos cerca de 12 proyectos de asfaltado que ya están en proceso de ejecución, seis que tenemos ya adjudicados, seis que estamos por adjudicar en diferentes distritos de nuestro cantón. Tenemos también la construcción de uno de los proyectos más esperados, el complejo deportivo. Venimos con la construcción de una pista de atletismo, venimos también con la construcción de una cancha de fútbol playa, que también funciona como dos canchas de voleibol de playa. Ese proyecto ya está adjudicado, ya estamos más bien en el proceso de diseños, ya se dio orden de inicio hace algunos días. También estamos en la construcción de otro proyecto que es muy importante, muy significativo para nosotros, que es la construcción del boulevard, que va a dar acceso hacia la Casa de la Cultura. Una inversión millonaria que estamos haciendo para poder darle también un punto de atracción de la población que nos visita el cantón, que se convierte en un punto de referencia desde el punto de vista turístico. Vamos a construir un monumento de acceso a ese sector, también es un monumento de alrededor de 4 metros de ancho por 7 metros de alto, una estructura haciendo referencia mucho a esa colonia italiana para darle también cierto realce. Y lo que buscamos es generar en ese espacio de ese boulevard, lugares que tengan su propia identidad cultural. Hablamos de poder tener representación de indígenas noves, de la población italiana, de la costarricense, criolla como tal, y de la panameña que también tenemos buena influencia. También estamos con proyectos como la habilitación de la biblioteca del Cantón de Cotobrus, ese proyecto ya está en ejecución en este momento, está haciendo una inversión de 20 millones de colones para poder restaurar la estructura, poder darle también condiciones. Esto se ha hecho en conjunto con el Comité de la Persona Joven. Tenemos alcantarillas de cuadro. En este momento estamos en la construcción, o viene ya la construcción de dos alcantarillas de cuadro, una que estaríamos haciendo en el distrito de Pitier, en el sector de Aguascalientes, y también otra que estaríamos realizando en el sector de La Libertad, otra inversión importante. Tenemos también, próximamente ya con el BID, vamos a estar en la construcción del puente en el sector de La Ceiba, camino que va hacia el río Sereno. Es una inversión bastante significativa la que está haciendo el BID. La municipalidad está haciendo una contrapartida de más de 100 millones de colones en este proyecto, ya con orden de inicio también, que tenemos en el proceso de construcción. Se viene uno de los proyectos que hemos luchado muy fuerte también, que es la construcción del edificio municipal. Ya estamos con las aprobaciones por parte del Consejo Municipal, de todos los acuerdos, del acceso al crédito. Nos quedan detalles mínimos y esperamos poder estar enviando a inicios del próximo año, en el primer presupuesto extraordinario, los recursos para iniciar la construcción del tan anhelado edificio municipal que nos va a dar condiciones y que nos va a dar la oportunidad también de poder ahorrar una cantidad significativa de recursos que estamos ahorita invirtiendo en alquiler de edificios. Y también, por supuesto, podemos darle otra utilidad a este edificio que tenemos actualmente. Se vienen proyectos también desde el punto de vista administrativos. Estamos terminando con la implementación de nuestro software. Ya prácticamente estamos listos con eso. Tenemos también la extracción de material. En este momento tenemos una fuente secundaria de extracción de material en el sector del Valle. Ahí estamos haciendo la extracción de 20.000 metros de material que va a ir a darle mejores condiciones a los distritos de Gutiérrez Brown, de Pitier y también de Limoncito, por supuesto. Esto en el río, en el sector del Valle, de Limoncito, ahí se está haciendo esa extracción. Son cosas bastante significativas. Se vienen equipos nuevos también. Para este año vamos a estar adquiriendo, primero, dos retroexcavadores, dos bajos, para poder mejorar los frentes de trabajo, dejar frentes de trabajo más robustos, más completos. Acabamos de lanzar también una campaña de recolección con el tema de reciclaje. Una campaña. La municipalidad logró crear su mascota, su propia mascota. Tenemos nuestro propio slogan también para poder llegarle a la población. Con esta mascota vamos a poder también, ya estamos en el proceso de la construcción del inflable, porque vamos a poder llevar nuestra mascota físicamente a las diferentes actividades que realizamos. Y, por supuesto, también todo lo que son los afiches, dándole la información correspondiente a la población sobre fechas en las que estamos haciendo recolección, las comunidades a las que estamos llegando, cómo poder clasificar los materiales, cuáles materiales podemos reciclar, entre muchas otras cosas más. Tenemos también por ahí un proyecto. Acabamos de ser beneficiados por la Embajada de Japón, por medio de YICA, con cerca de 54 mil dólares para construir un centro de manejo de residuos orgánicos. Esto es un proyecto muy, muy interesante, muy bonito, que nos costó bastante tiempo poder gestionar estos recursos y que nos sentimos muy contentos de poder tener una aprobación por parte de la Embajada de Japón para poder acceder a estos recursos. Ya en los próximos días estaremos también firmando ya la recepción de estos recursos. Acabamos de terminar con la instalación de las cámaras de seguridad en el centro de San Vito. Ojalá que podamos ampliar este proyecto y poder llegar a otros distritos a corto plazo. Si usted ve, son bastantes los proyectos que estamos haciendo. Bueno, estamos en este momento ejecutando la construcción de las aceras de la calle del Comercio de San Vito, que era extremadamente necesario, un proyecto que por muchos años había deseado a la población del Cantón de Cotobrus que se pudiese realizar. Estamos construyendo la acera a ambos lados. Todavía nos quedan algunos detalles de poder afinar para poder tenerlo listo lo más antes posible. Estamos en la construcción de una acera también en Ababuena, en el acceso al Colegio Aliceo Experimental Bilingüe de Ababuena. Estamos haciendo el primer tramo. Tenemos, bueno, muchísimas, pero muchísimas obras que ya todas estas que les acabo de mencionar pues están o en ejecución o estamos ya próximas más bien a culminarlas. Eso nos llena muchísimo de satisfacción. Sabemos que el tiempo que nos queda acá es poco y queremos dejar plasmado completamente esa idea, esa energía que nosotros tenemos que cerrar con todo porque creo que la gente nos ha dado esa oportunidad de poder llenar o sentirnos satisfechos del trabajo que se ha realizado.